Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió otra vez contra México a través de su cuenta de Twitter. Escribió, como señal de buena fe, México debe detener inmediatamente el flujo de personas y drogas a través de su país y de nuestra frontera sur. Pueden hacerlo si quieren. Gracias.